¡Uy! ¡Uy! ¡Te hicieron una rai! ¡Uy! 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 ¡Qué! ¡Cállate conmila! ¡Uy! ¡Te hicieron una rai! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fue! ¡Uy! ¡Qué fue! ¡Te hicieron una rai! ¡Uy! 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 ¡Te hicieron una rai! ¡Uy! ¡Sesenta y cinco! ¡Agradece! ¡Agradece! ¡Gracias! ¡Cállate conmila! ¡Era nuestro dios el piso! ¡Muchas gracias Sirgari! ¡Por esa rai! ¡Sirgari! ¡Muy! ¡Muchas gracias! ¡Está muy peligroso para hablar ahorita! ¡No te imaginas! ¡Mueros qué pasa! ¡Buenestades! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cállate conmila! ¡Este es Bufama! ¡Un gran amigo de youtuber! ¡Y yo soy Mati Bros! ¡Cállate conmila! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Qué chévere! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Lo voy a avisar a Munch ya! ¡Lo voy a avisar a Munch! ¡Cállate conmila! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En verdad! ¡Gracias! ¡Chirgari! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué chévere! ¡Uy! ¡Cállate conmila! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Uy! 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 ¡No me digas que eres el... ¡No me digas que eres el... ¡No me digas que eres el Sirgari Sirgari! ¡Cállate Camila! ¡Eres el... ¿Tú crees? ¿Cuál? ¿Es tu primera vez en el capítulo 2? ¡Jugando sí! ¿Quién... O sea, jugándolo sí? Pero ya sé qué pasa y todo. Me vi un montonazo de videos. Pero la clásica es de primera vez. ¡Ajá! La clásica primera vez. La clásica es primera vez, pero siempre. Ya chicos, voy a pasar al canal de Doof. Acá, ese es el canal de Doof. Espérate, espérate, espérate. Y no pasé en el... Y pasaba a mi canal, ¿no? No es el canal de Doof, papá. Si te quedes... Si se quieren suscribir, ¿no? Oye, gracias. Muchas gracias. Es el mismísimo Sirgari. Sirgari. ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya sé quién es! ¡Sí! ¡Él es! ¡Ya me acordé! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Es él! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No voy a gritar! Porque estoy tranquilo a gritar. Yo tampoco voy a gritar porque me llamaste en el primer piso. Yo tampoco voy a gritar porque me llamaste en el primer piso, pero... ¡Muchas gracias! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Pate a la puerta! ¡A ver! ¡Me voy a llorar! ¡Tranquil, tranquilo! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mi corazón! ¡Así es mi metroporocardíaco! Yo te dije, güey. Yo te dije que te iba a pasar algo chévere hoy. ¡No duele al falling! ¡Tranquil, tranquilo!